A comer, dijo Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes a este viernes maravilloso. Viernes de celebrar, viernes de disfrutar, viernes de estar en la cocina con Jerónimo. Habrá regalos, habrá sorpresas, reflexiones, ojos de cielo, pedazo de cielo, ojos de mar con Jerónimo. Así que acompáñenos, por favor, porque más adelante vamos a decir cuándo se va esta obra que hice con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, empezamos a disfrutar de este viernes en la cocina con Jerónimo. ¿Quién más? Oiga, familia, pues es cierto, definitivamente Dios nos da la oportunidad de tomar la decisión si queremos disfrutar este momento o si queremos padecer, si queremos llorar, si queremos sufrir. Yo siempre le digo a usted, hay que decidir ser felices por el simple hecho de existir, de amanecer a un nuevo día, independientemente de las condiciones. Pero estamos abriendo los ojos, tenemos la oportunidad de escucharnos, tenemos la oportunidad de estar conectados de corazón a corazón. Y lo más importante, de bendecir todo lo que sucede a nuestras vidas. Porque recuerde que a través del poder de la bendición, todo fluye de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios nuestro Señor. Entonces, hoy soy feliz, ¿por qué? Porque estoy viviendo este momento que es el que me pertenece vivir y lo más importante, estoy feliz porque lo he decidido a pesar de toda adversidad que pueda presentarse en mi caminar por esta vida. Así que le mando a usted un fuerte abrazo, un fuerte beso, que Dios me le siga colmando de bendiciones y vamos a tener la actitud de ser felices. Y el día de hoy, pues me corresponde decirle a usted cómo comer deliciosamente rico la salud. Pues, ¿qué le parece si hacemos para esta Navidad y todos los días del año una deliciosa paella? Cuando decimos paella, pues inmediatamente viene a nuestra mente algo complicadísimo, algo que yo no voy a poder preparar, algo que verdaderamente es carísimo. Bueno, pues el día de hoy le voy a comprobar a usted cómo voy a hacer una paella bien rica, bien deliciosa, económica, justo un plato digno de una mesa de reyes. Y lo más importante, con un valor nutrimental inigualable, familia. ¿Por qué? Porque lleva carne de res, lleva pollo, lleva pescado, lleva puerco, lleva camarones, tomate, muchas hortalizas y nos va a quedar no rica, sino suculentamente deliciosa. Y Jerónimo, oye, ¿qué hago para ese postre riquísimo que hiciste la vez pasada y que no alcancé a notar y no supe cómo preparar? Pues, ¿qué le parece si hacemos el famoso flan de elote? ¿Por qué? Porque es un flan delicioso, justo para estas épocas que a todo mundo le va a dejar usted con el ojo cuadrado. Sí, un flan de elote bien sencillito, bien fácil de preparar, económico, mismos ingredientes que tenemos en casa. Y lógicamente no nos va a quedar rico, nos va a quedar suculentamente delicioso. Oiga, familia, pues sin mayor preámbulo, pues vamos ahora sí que a comenzar a cocinar la salud de una forma deliciosa. Pero, ¿qué le parece si el día de hoy escuchamos los ingredientes con Antonio Yervides? Que cheque el lato, una locutora se queda corta. Adelante, amiga, con los ingredientes. Los ingredientes para la receta de paella valenciana son 500 gramos hueso de res, 500 gramos hueso de pollo, 500 gramos de hueso de puerco, 300 gramos de filete de pescado, un pimiento morrón, que sea rojo, por favor, un pimiento morrón, ahora verde, un pimiento morrón amarillo, seis tomates y una cebolla. Además, agregamos 15 dientes de ajo, cinco ramas de apio, dos cucharadas de comino molido, un manojo de perejil, cinco litros de agua, un kilogramo de arroz, 500 gramos de pulpa de carne de cerdo, 500 gramos de camarones, 500 gramos de muslos de pollo, una y media taza de aceite de oliva, media taza de vinagre, tres cucharadas de azafrán rallado, una cucharada de pimienta negra molida, y por último, sal al gusto. Oye, Jerónimo, pues eso está complicadísimo, me diste una lista de 40 mil ingredientes, no, se los voy a volver a repetir, y son bien sencillitos, bien fáciles, para hacer una buena paella, hay 20 mil estilos de paella, y todos son válidos, dice por ahí alguien que me encantó escuchar, dice, pues ya cualquiera hace carne con arroz, y dice que es paella, es cierto, porque al final de cuentas, todo el mundo dice, es paella, es ahora sí que un revoltijo de todo un poco, pero, pues le voy a dar a usted los mejores ingredientes, una buena paella tiene que tener un buen fondo, y el fondo es nada más y nada menos que ese consomé, yo no me permito poner nada artificial, usted y yo ya lo hemos aprendido, cuando yo consumo cosas artificiales, lo único que estoy destruyendo son células, por eso el sabor se lo vamos a dar 100% natural, pero cheque el dato, el fondo lo voy a hacer en esta agua que está hirviendo ya, y con qué lo voy a hacer, pues cheque el dato, con huesos de carne de res, siempre estos fondos hay que acostumbrarnos, que en lugar de acostumbrar de esos polvos, y esos cubos, y eso que viene en un bote, y que viene de manera rara, bueno, pues hay que acostumbrarnos a hacer estos fondos para tener justo los consomé ideales para sopas, caldos, y todo lo que consumimos en casa, porque son 100% naturales, entonces voy a poner a hervir justo la carne de res, entonces ahora le voy a poner los muslos de pollo, pero cheque el dato, estos muslos de pollo si tienen carne, los voy a sacar una vez que haya soltado su sabor, y los voy a utilizar a la hora de hacer la paella, entonces ahí se van a cocinar los muslos de pollo, lo mismo va a suceder con la carne de puerco, la carne de puerco es pulpa de puerco en trozos grandes, que también la voy a utilizar a la hora de hacer mi paella, pero en esta ocasión la voy a poner a hervir aquí en el agua, justo para que me suelte el primer hervor, y me dé el sabor maravilloso a mi fondo, el pescado y el camarón lo voy a dejar, porque lo voy a incluir justo cuando ya se esté cocinando el arroz, pero a este fondo, ¿qué le voy a incluir? le voy a incluir tantito vinagre, más o menos una media taza, para que también me fermente rápidamente los sabores, los olores y me quede delicioso, otra cosa que voy a poner es suficientes ajos para que me dé un fondo fuerte, luego lo que también voy a incluir en este fondo es el perejil, perejil picado, y voy a incluir unas 5 o 6 ramas de apio, todo esto me va a garantizar un sabor no rico, sino suculento y delicioso, y lógicamente pues la cebolla no puede faltar, esto lo voy a dejar que hierva a fuego alto, para que se vaya consumiendo, y me dé la posibilidad de tener un fondo maravilloso, Jerónimo, el tomate, pues también voy a incluirle tomate al fondo, para que también me vaya dando ese fondo maravilloso, una parte de esto lo voy a moler y voy a hacer un consomé delicioso, que me va a aportar un sabor único e inigualable, a la hora de que vaya estando mi paella ya cocinada, ¿qué voy a dejar hacer? Pues nada, únicamente que se cocine, que vaya soltando ese sabor rico, maravilloso y único que tiene la paella, bien sencillo, bien fácil, usted va a ver y se va a maravillar de qué manera tan fácil vamos a cocinar esta paella, bueno, pues en esta sarteneta, que es donde voy a hacer mi paella más menos, para un kilo de arroz, lo que sí voy a comenzar a adelantarme, es con suficiente aceite de oliva, porque la paella con aceite de oliva, nos da un sabor único e inigualable, voy a poner el aceite de oliva, y voy a poner tres colores de pimiento, lógicamente para que me genere un sabor encontrado delicioso, cada pimiento tiene un sabor muy peculiar, en esta ocasión voy a poner pimiento amarillo, pimiento rojo y pimiento verde, voy a dejar que se vayan sofriendo, y el resultado será justo, pues un sabor único e inigualable, ¿a qué temperatura lo voy a hacer? Pues a una temperatura baja, no tengo apuro, dado que estoy haciendo mi fondo, no tengo apuro de que se cocinen rápido, ni que se hagan caramelizados, ni que me deje el fondo del sartén café, como en otra ocasión requerimos, para que me suelten ese sabor, el día de hoy los quiero así solitos, los quiero sin caramelizar, los quiero justo en un punto al dente, entonces los voy a dejar a fuego bajo, para que se vayan cocinando, mi arroz ya lo tengo aquí listo, tengo también pimienta, tengo el comino, que me da un fondo delicioso, y tengo mi azafrán, mucha gente dice el pistilo, hay azafrán carísimo, pero este es el barato, es el que encontramos en el supermercado, y que está, ahorita le voy a traer un bulbo, para que conozca el azafrán, traeme un bulbo de azafrán, que al final de cuentas, lo pelamos con una cuchara, y luego en un rallador finito, sacamos este azafrán, que es de color amarillo, póngase unos guantes, cuando lo vaya a rallar, porque las uñas se manchan, se mancha toda la mano, el color es tan fuerte, que no se lo va a poder quitar, en tres, cuatro días, entonces, póngase una bolsa de plástico, si no tiene guantes, este es el azafrán, que encontramos en el supermercado, con una cucharita lo pela, luego ya que lo haya pelado, pues lo va a rallar, y va a estar listo, para darnos ese sabor, tan peculiar y tan delicioso, que tiene la paella, entonces, pues hasta ahí estamos, me compré 38 pesos, de camarones gigantes, compré el filete de pescado, y todo está listo, es únicamente, dejar que se vayan oxidando, los sabores, oiga, pero antes de irme, cheque el dato, porque me está apurando el negro, y me dice, órale, pero le apuras en este momento, no, lo que voy a hacer en una olla, para mi flan, comenzar a quemar la azúcar, la azúcar quemada, cheque el dato, no le vaya a meter nada, vacío el azúcar, y una vez que la vacíe en la olla, le voy a prender, y no le vaya a meter una cuchara, ni a menearle, ni a hacerle nada, porque se le va a cortar, y se le va a cristalizar, así solita se va a ir quemando, va a soltar un humo, y va a quedar cafecita. Qué mejor sorpresa, que estar agradecidos, y disfrutando de este día, esperando las mañanitas, a nuestra madre morena, la Virgen de Guadalupe, y pues sí, ahorita quiero mandarle un saludo muy especial, a mi querido Hernán Alvear, el productor de estas maravillosas mañanitas, que ya ahorita está vuelto loquito, por todo el espectáculo, que le vamos a dar a esta Virgen hermosa, a la Virgen Morena, nuestra Santa Madre, es momento de agradecer, es momento de felicitarla, de cantarle, de darle gracias, ahora vamos a estar muy contentos, a partir de las 10 de la noche, transmitiendo todo esto en vivo, desde el santuario, así que acompáñennos, a partir de las 10 y hasta las 12, para estar agradecidos, y muy contentos, con nuestra Virgen Morena, también les quiero compartir, que ya el día 21, vamos a estar regalando, esta bella imagen, que también incluye a nuestra Virgen, a la Sagrada Familia, al Divino Niño Jesús, con todas sus bendiciones, con todo el corazón, el corazón, Gracias.